¡Linda! ¡Linda! Y de mi alma te arranqué ¡Linda! ¡Linda! ¡Maravillosa! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Muchas gracias por estar aquí! Gracias por acompañarnos en este Bright Shoes que me parece enorme y maravilloso y lo más bonito es que estamos haciendo el lanzamiento, la presentación de esta línea de ropa de calzado de accesorios marca Lucero y estoy muy feliz de que lo estén vendiendo en Bright Shoes tanto en catálogo como en las tiendas porque la verdad es que le está yendo muy bien a la línea estoy súper contenta de poder lanzar productos, prendas, artículos que le puedan gustar a todas las mujeres de diferentes edades, de diferentes estilos de diferentes tipos de cuerpo de diferentes estaturas la verdad es que este vestido que traigo yo este es marca Lucero, obviamente y los hombres que vinieron pueden echar ojo para ver qué le van a regalar a la esposa, a la suegra, a la novia, a la cuñada, a la hermana o a la pretendiente estoy estoy de verdad muy orgullosa y muy contenta de ver lo bonito que están cada una de las prendas cada uno de los zapatos tienen como les decía una calidad increíble a un precio muy accesible y es una manera de llevar la moda que a mí me gusta el estilo que Lucero generalmente usa en los shows en los programas en la vida, en el día a día para que ustedes también lo puedan usar les sea cómodo, les sea elegante y que tenga ese toque femenino ese toque sexy, chicas que no pueden esperar así que van a encontrar evidentemente están los sacos, las chamarras la falda me encanta el suéter negro que a todas nos gusta los jeans están divinos me encanta el vestido los vestidos están divinos, las botas toda esta colección esta colección que es otoño-invierno espero que les guste, les acomode y la usen muchísimo porque en Marca Lucero nos inspiramos justamente en las mujeres en las mujeres lindas y bellas que día a día necesitan producir lindas cómodamente y poder ir al trabajo poder ir a una fiesta a una cena a una comida a una reunión con la ropa bonita que les quede bien y los zapatos y las bolsas así que feliz agradecidísima de que me acompañen hoy en este lanzamiento que me tiene tan emocionada y bienvenidas a Friends Shoes bienvenidos todos y todas gracias por estar aquí y yo sé que las modelos las modelos traen pues las las prendas que ahorita las van a ver que les van a gustar muchísimo porque a ellas les quedan divinas igualmente y bueno los señores entonces van a comprar Marca Lucero para regalar ¿no? si claro no los oí muy animados pero sé que sí y alguna de las chicas hoy que están aquí trae alguna prenda lucera estáis muy bien chicas muy bien y oye veo caras conocidas que bueno chicas los jeans los jeans no se los dejen de probar les van a quedar más cómodos que si fueran punks así que están chulísimos porque tienen su brillo tienen su elegancia este vestido no se lo pueden dejar de probar porque está buenísimo súper cómodo está súper chulo se puede usar para pues así para la cita con el galán o con el esposo se puede usar para una comida con las amigas o una cena y ya lo pueden combinar con los diferentes zapatos que hay en la marca Lucero también y bueno ¿dónde están mis chicas guapas con mis modelos puestos? vamos a pasar a preguntas y respuestas que el micro que soy igual o sea no me oyeron nada de lo que dije no soy igual ¿no? entonces ¿qué vamos a hacer? preguntas y respuestas de la prensa preguntas y respuestas de la prensa me parece perfecto bienvenidos todos y bienvenidas a este de Price Shoes y gracias por estar aquí y gracias por acompañarme mil gracias ¡Nadie Lucero! ¡Nadie Lucero! ¡Nadie Lucero! ¡Nadie Lucero! Hola Lucero ¿qué tal? bienvenida Toluca Eduardo Valdés del periódico El Sol de Toluca pues la pregunta sería justamente ¿cuántas piezas, cuántos modelos componen este lanzamiento que nos estás presentando? son muchos modelos son diferentes modelos ah ok ahí a ver es que ah el micrófono que se está viciando pero creo que ahí ya mejor ahí ya mejor ya son varias prendas como decía el lanzamiento otoño-invierno están los están chamarras botas botines zapatos las bolsas que me encantan los tenis entonces sí hay mucha mucha variedad de prendas son una muy buena cantidad los jeans cosas más casuales y cosas que se pueden hacer usar también más para la parte elegante y la parte un poco más de noche como decía para una cena una fiesta etcétera entonces estoy súper orgullosa de tener esta marca que muchas veces puede haber productos que tal vez tú que los si es y aunque lleven tu nombre no los usas yo los uso y yo me los pongo en el día a día y la verdad soy muy feliz en los shows uso mis zapatos de cero en el día a día uso muchas prendas y la verdad es que tienen una súper calidad y una comodidad increíble los precios muy accesibles que a mí me encanta eso porque pues están al alcance de todos hoy en día yo creo que los precios es importante que no estén tan elevados así que en cuestión calidad y en cuestión precio pues tenemos una gran es que yo creo que es un tema no de un micro sino de alguna cuestión de la transmisión pero ahorita seguro se abre alguna preguntita más por ahí no ayer tuvimos conferencia de prensa entonces ayer les conté que salió el disco que estábamos oyendo hace un rato y solo me faltabas tú que ya lo tienen ahí por supuesto o sea ¿quién de aquí tiene? ya me dijeron que traen prendas lucero ¿quién de aquí tiene un disco? bendito sean los que bueno que bueno porque es el disco más nuevito y la verdad que le tengo mucha tengo mucha mucha fe y muchas ganas a este disco así que deseo que que lo tengan todos está en plataformas digitales está en todas las tiendas disponible y bueno pues feliz también con este proyecto vamos a ver vamos a ver qué pasa Ricardo Manjarres de Ventaneando lucero allí estábamos contigo en una conferencia de prensa bueno son dos preguntas una aclarabas yo no estoy en ningún catálogo pero en este sí resúmenos en este catálogo tuyo que si hay y otra pregunta hay otras compañeras tíos que también tienen su línea de zapatos su línea de ropa de pronto hacen sinergia como decir oye pásame tíos tú ya tienes más tiempo qué sé yo tal y es una de ellas por ejemplo cambian tíos no lo sé cambian como opiniones consejos bueno la verdad la verdad yo podría decir sí que bruto nos hablamos diario pero la verdad estaría yo mintiendo no intercambiamos eh el chisme de la moda por el momento así como a veces no intercambiamos el chisme de los discos o de las canciones cada una evidentemente tiene su estilo su forma de promover su marca sus artículos sus prendas pero yo creo que es súper válido porque muchas eh artistas celebridades tienen pues evidentemente un público que les sigue y que les gusta el estilo de ese artista en el caso de de la marca lucero más adelante sacaremos también el perfume la fragancia ya lo surge chicas tengo que sacar el rímel ¡Sí! ¡Sí! lo piden muchísimo este y bueno en este catálogo de Pride Shoes me encanta porque van a encontrar todo encuentran todas las tallas que están disponibles que como decía para todos tipos de cuerpos y de estaturas eh van a encontrar evidentemente los zapatos casuales los zapatos elegantes la ropa otoño invierno y muchas veces me preguntan también que sucede con eh algunas prendas de la eh temporada pasada ya hay algunas que se acaban y entonces ya se hace la nueva temporada y se hacen los nuevos modelos para otoño invierno en este caso y está disponible toda en el catálogo de Pride Shoes de venta online venta por catálogo que muchas mujeresitas lindas hacen estas ventas evidentemente con sus clientas lo cual está maravilloso les recomiendo por favor mis cosas niñas por favor para que todas las clientas se las compren porque les van a quedar increíbles y obviamente también en las tiendas físicamente van a encontrar las prendas y los accesorios y los zapatos de mar gracias alguien más quiere preguntar algo hola 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 Yo les diría que a veces es difícil para algunas ser mujeres porque desarrollarse en algún tipo de empresa, en algún tipo de trabajo en donde el ambiente es más de hombres resulta complicado. Yo les diría que lo primero que hay que hacer es nunca tener miedo, siempre ser emprendedoras, siempre ser emprendedoras, siempre intentar seguir los sueños que uno tiene y nunca claudicar. Yo les digo a todas las mujeres, por ejemplo en el caso de Try Shoes, que me parece admirable que hagan un trabajo tan bonito, tan digno, tan agradable porque es la manera también de que ustedes crezcan y que ganen dinero y que se empleen en algo útil, en algo bonito, en algo tan edificante como es también llevar productos que hacen más bellas a las mujeres al usarlos. Así que yo les diría, cero miedo, salir adelante siempre, se puede porque hay muchas mujeres que hoy en día trabajan, trabajamos y hacemos todo lo posible, muchas por realizarnos en lo que nos hace felices y muchísimas otras que también es admirable para mantener a sus familias, para sacar adelante a sus hijos, para echar la mano en el hogar y algunas de las mamás y las mujeres que son solitas y que llevan todo el peso de su familia y el cargo de su hogar, pues yo las felicito, las aplaudo y les deseo que tengan muchísimo éxito siempre y que nunca, nunca, nunca dejen de soñar porque no hay imposibles y todo se puede lograr siendo mujeres. A ver si ya no se nos corta, bueno yo espero que este ya no se nos corte, ¿alguna pregunta? Bueno, ya no tenemos más. Entonces, ahí vienen las chicas, las chiquitas hermosas con las prendas de la marca que nos va a encantar que ustedes las vean puestas. Bueno, ya me vieron a mi el vestido, ahora que tenemos...